Muchas gracias al Instituto Torroja y a la Universidad Nebrija, a los organizadores en particular y a vosotros por darle el marco a la sesión que tendremos hoy en la que, bueno, ojalá sea de gran provecho y utilidad lo que podemos exponer y haya comentarios y preguntas en la sala y también en los descansos que tenemos previstos en la mitad y en el final del evento. Bueno, mi nombre es Gerardo Guadel, yo soy arquitecto, he hecho mi doctorado, mi investigación en parte estudiando la construcción en madera comparada respecto a otros sistemas constructivos y quería hoy presentar una visión acerca de cómo se enfoca la evaluación ambiental y qué ventajas tiene la madera y por qué el título de la presentación es que la madera en sí misma, es decir, actuar, trabajar con madera, escogerla como material, es por sí una estrategia de sostenibilidad. Entonces, bueno, el sector de la edificación tiene una serie de impactos ambientales, es entre la cuarta parte la mitad según el indicador que podamos encontrar, si es energía, si es emisiones de cambio de efecto invernadero, cambio climático, es decir, no hay soluciones globales a escala sociedad, a escala país, a escala región ambientales que no necesiten de una fuerte intervención en el sector de la edificación, entendido como ciclo de vida y entendido como sistema mucho más allá de lo que es la propia construcción y el momento cero en el que comenzamos a utilizar los edificios. Y ahí es donde la metodología de análisis de ciclo de vida nos permite poner en valores y en criterios, parametrizar y poder comparar distintas alternativas, no tanto de construcción de obra nueva, que es un poco lo que era el perfil de nuestro sector antes del boom, como en las opciones de renovación urbana y rehabilitación de edificios. Esto es un concepto que permite medir el edificio como un sistema, como se puede hacer a escala de un producto, se puede hacer también a escala de un edificio con ciertos límites y complejidades que hay que entender y entonces lo que tenemos es un producto edificio que tiene a lo largo de su ciclo de vida, en sus distintas fases, una serie de entradas y salidas. Las entradas son los materiales, pero también la energía, el agua, los insumos, el suelo y las salidas son todo lo que se convierte, además del propio producto, en residuos sólidos, gaseosos o líquidos que van a parar de alguna u otra manera a la superficie de la tierra o a la atmósfera, a la capa que habitamos. El ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida puede abarcar distintas etapas y hoy nos vamos a referir un poquito a lo que sería el ciclo completo que va desde la extracción de materias primas y producción de materiales hasta distintos escenarios del final del ciclo de vida cuando el edificio ya tiene obsolescencia técnica o funcional y pasa a ser un conjunto de materiales que van a convertirse en residuos o la intención sería que no se convierta en residuos sino que dentro del concepto de economía circular y el impulso que la Unión Europea quiere darle podamos ir cambiando el actual escenario donde casi todo se convierte en residuos a que casi todo sea recursos. Cuando uno analiza un edificio, esto es el caso de un edificio, luego se verán algunos detalles más de cuatro plantas de vivienda construidas en Cataluña, en Bañolas, corresponde a la generación Código Técnico 2006, y la medición de las fases en los impactos a través de un sistema de contabilización y de cálculo y contabilización y relación de estos impactos permite poner en claro que en la fase de producción de materiales, a pesar de que la normativa de momento no incluye ni restricciones, ni limitaciones, ni tampoco la necesidad de informar, pero existe en el marco de la generación normativa en España, en el ámbito del Ministerio de Fomento, ciertos estudios y reuniones en las que yo he podido participar personalmente, en que se está comenzando a pensar, así como existe una restricción y una limitación en términos de los impactos, por ejemplo, de energía y emisiones asociadas. En la fase de uso, también comenzar a pensar en que en algún momento, pues esto que se ve ahí en la energía, el dióxido de carbono, los residuos o la toxicidad, en valores que van desde una cuarta parte del total de un ciclo de vida hasta valores muy altos como las tres cuartas partes, que pueden ser residuos sólidos o toxicidad, y que tiene que ver con cómo se producen, se ponen al mercado, se transportan, se colocan en obra, duran, se mantienen, y qué ocurre finalmente en el final de la vida útil de los sistemas constructivos y los materiales. Bueno, decía, esto debe ser considerado. Más teniendo en cuenta que si nosotros vamos hacia un edificio de alta eficiencia en fase de uso, a un edificio que tiende a cero en sus consumos, como la normativa obliga, y la aplicación de código de los documentos, el documento básico de ahorro de energía que ha terminado en fase de consulta pública y pronto será vigente, ya establece este concepto. Bueno, si vamos hacia allí, hacia un consumo muy bajo y hacia una fuente renovable de atención de esos consumos de la fase de operación, ese edificio carga más materiales, y como carga más materiales carga más impacto ambiental en esa fase, y por tanto quizás a escala de todo el ciclo de vida el impacto pueda disminuir, pero será mayor en materiales porque requerimos de más vidrio, más ventilación, o protección solar, o aislamiento, es decir, tenemos un edificio algo más intensivo en materiales. Entonces, redobla este esfuerzo en el futuro de lo que sería la consideración del impacto de materiales, y es donde la madera tiene mucho que decir, bueno, desde mi punto de vista al menos, creo que es el aporte de estas investigaciones, en el sentido de que intentando cerrar los ciclos, es decir, trabajando con materiales en este caso que son renovables y se puede asegurar su renovabilidad, y que en el final del ciclo de vida pueden reutilizarse o reciclarse, sería una de las maneras en las que puede reducirse también ese impacto ambiental a día de hoy, no suficientemente ni enseñado en los planes de estudios, incorporado en lo que es la currícula de nuestras carreras, de los técnicos del sector de edificación, tampoco teniendo en cuenta la práctica profesional suficientemente, ni tampoco estando incluido en la normativa. Este es el edificio del que salían aquellos números, la célula de vivienda, 40 metros cuadrados, 4 plantas, 8 viviendas de estas por planta, y entonces lo que se ha hecho es un estudio, es parte de una tesis doctoral, en el cual yo he extraído algunos resultados para simplificar un poco la presentación, y veremos hoy un poco la comparación entre la madera y el sistema convencional. Esto es, no os asustéis que no explicaré tantos números, pero es para que veáis un poco el grano fino de cómo se realiza una contabilidad material por material, procedencia por procedencia, formato, capacidad de obtenerlo en términos de materia prima reciclada, o que sea efectivamente reciclable, no potencialmente, sino efectivamente reciclable, en el final del ciclo de vida, y a partir de allí, a partir de unos factores de conversión del peso, de los materiales considerados en las soluciones constructivas, podemos establecer, por ejemplo, la energía correspondiente a la extracción y fabricación del acero, o de la madera, o del plástico, o del material que estemos considerando, y otros factores que vemos resumidos en estas gráficas aquí, en las cuales podemos ver que prácticamente la barra verde oscura corresponde a la madera, y el segundo sistema constructivo es el convencional, es decir, estructuras interdependientes de hormigón y cerramientos de ladrillo cerámico, en energía, en emisiones de CO2, en residuos sólidos o en toxicidad ambiental, siempre hay una diferencia, a veces más pequeña y a veces mayor, y esa diferencia viene a indicar que en prácticamente todas las fases del ciclo de vida, la madera tiene estas ventajas que se constatan numéricamente, muchas veces se habla y resulta prácticamente una obviedad los argumentos en favor de la renovabilidad, la capacidad de aislamiento térmico de la madera, la posibilidad de reutilizarla, el ambiente sano que crean, por ser un material que colabora mejor en la regulación higroscópica de los ambientes, y que no es como otro propagador, digamos, de campo electromagnético, etc. Si la relación con la salud y con la sostenibilidad es clara, pero vale la pena poderlo poner también en números, de manera tal de que eso se pueda cuantificar, comparar, e incluso, como veremos en algunas pantallas después, ¿por qué no mejorar respecto de cómo son las tecnologías actuales de producción, tanto de la madera como de los elementos complementarios, como podrían ser revestimientos o elementos de protección o adhesivos. Este es el final de ciclo de vida, bueno, la fotografía, digamos, a ciclo de vida integrado, quiero decir, y yo quería llamar la atención respecto de una de las características importantes a tener en cuenta cuando se trabaja en la evaluación de materiales, cuando se seleccionan los materiales, y a partir de ahí estiramos de ellos y traemos un cierto impacto ambiental al edificio, la primera, digamos, subida de las gráficas estas de CO2, la primera es la madera, la segunda la convencional, una huella menor la madera, la parte más importante sigue siendo la fase de uso, aquella pendiente que vemos en la mitad de la gráfica, y que, bueno, no está a escala porque representa en este estudio unos 50 años de vida útil hipotética, que es como, bueno, el plazo que se suele poner o el término de tiempo que se suele poner en la mayoría de los estudios, y por eso en este también se utilizó, pero con la siguiente observación, la primera crecida, que es la de los materiales, que ocurre en el transcurso desde que decido cómo hacer un edificio y con qué materiales hasta que esos materiales llegan a obra, no tiene más solución que poder extender la vida útil del edificio, es decir, si yo consigo que sea flexible en su uso y adaptable y alargarle la vida útil, podré hacer que ese impacto ambiental, esas emisiones de CO2 iniciales de la producción de materiales, puedan repartirse en más actividad y en más uso en el tiempo. Sería la única estrategia que tengo, porque el impacto ya está decidido. En cambio, en la fase de operación del edificio, sí que tengo alternativas. Yo puedo cambiar las pautas, digamos, de temperaturas internas, puedo cambiar la agenda de uso, puedo incorporar energías renovables, puedo mejorar envolventes, puedo sustituir instalaciones. Tengo margen para poder actuar. En el caso de los materiales, no. Y por eso es el refuerzo un poco en la selección de alternativas que nos permitan reducir estos impactos. Aquí, por ejemplo, tenemos un rápido repaso a lo largo del ciclo de vida y en esa acumulación que la gráfica central intenta representar, en este caso, emisiones de efecto invernadero, como en las distintas fases, las características de la madera son diferenciales respecto de sus aspectos positivos cuando se los contrapone con la mayoría de los otros componentes básicos de los sistemas constructivos. Hay algunos, en alguna de las publicaciones que se presentaban recientemente, hay algunos como tópicos, quizá poco justificados en la práctica real, como por ejemplo la durabilidad, ¿no? Que vale la pena investigar en profundidad porque tenemos construcción, bueno, el Centro Histórico de Madrid sería un ejemplo con su estructura de entramado de madera que sigue soportando siglos y siglos después. Entonces, la estructura de los edificios de una de las partes que más nos atraen y nos gustan, no solo de Madrid, sino de muchas otras ciudades, ¿no? Y sería un poco la contraparte a estas creencias o estos tópicos. También la madera ha ido extendiendo aplicaciones, o sea, han ido recuperando elementos constructivos, ¿no? Hace poco, al menos en Cataluña, que es donde yo tengo un poco más de experiencia, actuar en promoción pública con carpintería de madera era casi una prohibición. También lo era la no existencia de prácticamente ejemplos de escuela, vivienda, de promoción oficial, o también evidentemente en el sector privado, que tuvieran como protagonista el cerramiento de la estructura de madera. Actualmente, si lo es, yo creo que es uno de los puntos en España donde más desarrollo se ha dado y yo creo que no hemos terminado de ver todavía la variedad de productos con base a la madera en estado sólido, digamos, o en fibras o en partículas de pequeña dimensión que pueden tener aplicación en la construcción. Y por otro lado, también los retos, ¿no? Los impactos ambientales que aún la madera puede, digamos, bueno, donde hay margen para poder actuar, que es básicamente el mundo, digamos, de los elementos complementarios o los procesos de tecnificación de la madera, ¿no? Al final veremos algún ejemplo, pero yo lo que quería decir es que, digamos, la madera también está asociada a una cierta química que le proporciona elementos, bueno, adhesivos o de acabado final o de preservación donde, digamos, este espíritu de tratar de que nos basemos mucho en lo que es el material creado por la naturaleza con poca aplicación, digamos, de proceso industrial, de carga energética, etcétera, y de, bueno, elementos, digamos, que también tienen su toxicidad, aún tienen un desarrollo importante y en esto se viene trabajando, como también aspectos culturales que hacen que podamos reconocer a la madera en su estado natural dentro de lo que sería el concepto estético, ¿no?, de la arquitectura y no nos preocupe demasiado el mantenerla, digamos, como recién, bueno, puesta en servicio con sus acabados y sus pinturas. Otro de los factores de los que se habla mucho es el precio. Yo aquí quiero hacer dos salvedades en los estudios que hemos podido hacer. Evidentemente, en muchos casos, la comparación, por ejemplo, entre estructura y cerramiento, que sería lo que se presenta en esta pantalla, pone la madera en un valor inicial, de coste inicial, algo superior a los sistemas constructivos convencionales. Evidentemente, la curva de aprendizaje y la economía de escala en la madera no es la que tienen los sistemas convencionales y, en ese sentido, yo creo que veremos una evolución de precio en el futuro conforme se difunda más su utilización. Pero también decir que lo que estamos comparando no es del todo comparable, porque estas calidades que proporciona la madera, que, bueno, veníamos comentando hace un momento, no son las calidades de otros sistemas constructivos. Entonces, la comparación no es del todo correcta en términos de lo que estoy ofreciendo. Tiene, por ejemplo, unas calidades ambientales interiores diferentes o respecto de lo que es mitigación de cambio climático o economía circular, unos aportes que otros materiales no tienen. Eso no está reflejado en la fiscalidad. La fiscalidad, desde el punto de vista ambiental, de momento distingue en pocos casos, digamos, aquellas alternativas que tienen estas ventajas. Creo que también allí es donde, bueno, se tendrá que trabajar. Esto ya es fuera de nuestro propio sistema que sería, o sector, que sería la edificación. ¿Cómo se miran la enorme variedad de sistemas de evaluación y certificación de calidad ambiental? La madera, básicamente, todos ellos, me refiero sobre todo a aquellos que aquí aparecen como nivel 1, que es los que intentan reproducir un cierto esquema simplificado de análisis del ciclo de vida a partir de un modelo más o menos complejo, como podían ser, bueno, las herramientas LEED, BRIAM, verde, de Green Building Council España, una herramienta desarrollada en España, y otras que existen en el mercado, que, bueno, pertenecen a dos grandes grupos de, como podríamos decir, de generación, uno que viene más del mundo comercial y que es, bueno, un poco el sentido del checklist y la lista de cosas a cumplir para obtener una serie de copuntos y las que son de tipo análisis del ciclo de vida resumido, con más cálculo, con valores en magnitudes físicas universales y con, una cosa que para mí es muy importante, la presencia de un edificio de referencia, como existe en la certificación energética obligatoria en España, para poder comparar la práctica. Casi todos ellos, no entraremos en detalles porque, bueno, es una presentación, digamos, introductoria y de cierta velocidad para dar paso a otros ponentes, van a rescatar en sus criterios lo que serían las calidades de la madera en términos de proximidad de la fuente, renovabilidad de la fuente, bajo contenido de energía embebida y emisiones, renovabilidad y reciclabilidad del recurso y, más indirectamente, características que pueden tener que ver con la fase de operación del edificio, como la colaboración en términos de la limitación de la transmitancia térmica en la piel del edificio y también la creación de un ambiente sano o más sano en lo que hace a la contaminación físico-química que podemos tener en los ambientes interiores. Y decir también que, si bien todos estos sistemas a día de hoy en España a lo mejor representan 500 edificios o 300, perdón, 300 o 400 edificios según los últimos números en los que yo he podido acceder respecto de 13 millones de edificios que tenemos según el INE, censados en España y que, por tanto, es insignificante, tienen, como en estos casos, el BRIAM, que se transformó en el código de la vivienda sostenible inglés, el Passive House, que es obligatorio en ciertas ciudades alemanas, el Minergy suizo, que es obligatorio a nivel de cualquier edificación, bueno, las herramientas del IOB en País Vasco, incluso el DGNB alemán, que también tiene una versión obligatoria para lo que es la edificación pública. Cuando aplicamos en el ciclo de vida y en la práctica, en este caso es una construcción experimental, un proyecto que se llamó Lima, en Cataluña, podemos ver que, digamos, en los niveles, allá por donde están las barras más bajas, en el centro de la imagen, eso representa la evolución deseable que debería tener la construcción de obra nueva y en el extremo derecho a la rehabilitación, a partir de ir restringiendo lo que sería la parte naranja y amarilla, es la energía de operación del edificio y la parte gris, corresponde a la gris oscura a parking y la gris clara a los materiales, con lo cual se puede ver que, bueno, ya arrancando por el código técnico 2006 y a medida que las restricciones de la energía, la parte naranja y amarilla, en el espacio de operación del edificio, se van haciendo más exigentes, va quedando, bueno, una energía embebida, esta gris, tanto de parking como de la parte constructiva del edificio, que bueno, que también es necesario atacarla si se quiere reducir el impacto en su conjunto. Y la manera que hay es, a través de estas estrategias, es decir, de recurrir a materiales de muy bajo impacto y entre ellos, los que, bueno, son producidos en sus fases iniciales hasta los procesos de mecanización y de transformación finales como la madera y finalmente la reducción del vehículo en la ciudad y la reducción, por tanto, de la obligación de construcción de parking subterráneo y finalmente cuando aparece el azul aquel que resta en la barra número 5 que tenemos, de izquierda a derecha, es la compensación por la energía renovable o fotovoltaica. Pero, digamos, esta evolución deseable, digamos, se puede dar en función de hacer también un cambio drástico e importante en los materiales, ¿no? O bien los materiales, los otros materiales, pues también pueden tener sus propias estrategias para presentarse, digamos, con una disminución de impactos. Este es otro proyecto experimental, es un, bueno, un desarrollo financiado por CDETI en este caso, el anterior era Generalitat de Cataluña, desarrollo de una fachada murocortina modular con refuerzos exteriores, en este caso en madera, se había probado también hormigón y plásticos reciclados y se puede ver cuando se lo compara con la gráfica de la izquierda, es respecto de un muro cortina convencional, no nacido a partir de, digamos, de unos conceptos ambientales de reducción de impacto fuertes y un muro pesado, digamos, de obra de fábrica con su, bueno, fachada ventilada cerámica sobre el exterior y su trasdosado en el interior de cartón yeso, y como tanto en términos de emisiones, digamos, se puede reducir y mucho a partir del desarrollo de, bueno, en el cual colabora en este caso la madera a hacerlo, o en la gráfica de la derecha, bueno, distintas versiones del mismo muro, esto que aparece ahí como FB 720, que era el nombre del proyecto, y la comparación con un muro convencional o con el muro de obra de fábrica pesado, que claro, como pesa mucho más, también en residuos, digamos, es el que sale peor parado en la fotografía. Y decir también que ciertos materiales, bueno, o tecnologías aplicadas a la madera, que ya transforman, digamos, a nivel molecular, presentan un impacto ambiental que puede ser más importante en el inicio, pero que esto medido y de vuelta, pasando por el concepto de ciclo de vida, medido en el transcurso de la totalidad de su funcionalidad en la vida útil del edificio, pueden hacer, ese es el caso de la madera acetilada, por ejemplo, que inicialmente tiene unos procesos extra, digamos, respecto de otros tipos de madera que nosotros podemos encontrar en el mercado, por ejemplo, para un uso estructural, pero la durabilidad, a partir de esa transformación que la acetilada hace, bueno, no sé si es sobre decirlo, la incorporación de ácido acético, le proporciona en cuanto a durabilidad o en cuanto a reducción del volumen total de madera que interviene por sus características mecánicas y su capacidad de preservación o de respuesta al fuego, harán que tenga, bueno, una compensación y que entonces en términos de un largo periodo de evaluación, como el del ciclo de vida, pueden resultar también interesantes. Con esto digo que, bueno, debemos intentar huir de lo que sería la foto fija del primer momento, y siempre pensar en cómo es la película entera de la vida del edificio. Conclusiones, repetir alguna cosa que se ha dicho, no hay posibilidad de trabajar en términos de mejora ambiental a escala de sociedad o de país, si no es con el concierto de la edificación, la edificación requiere no solamente atacar la fase de operación de los edificios y el consumo energético, sino también el gran impacto que está en los materiales y que está por ahora un poco escondido, y que en ese sentido, bueno, la madera puede tener un gran protagonismo que debería ser ayudado también en términos de su presencia en el mercado respecto del precio real, el valor real que tienen los productos cuando se hace encargo también de las externalidades que en muchos casos no son atendidas en el caso de otros materiales. Creo que nada más, muchas gracias, y bueno, a vuestra disposición para cualquier pronto comentario, que entiendo, no quiero hacer lío con la organización, serán después, en el descanso. Muy bien, gracias.